Por eso a nosotros nos preocupa la intervención del hospital del Magdalena Medio. Era un hospital que incrementó en un 33% el recaudo. Del año pasado, en los seis primeros meses, el recaudo era 9.000, este año más de 12.000 millones de pesos. Segundo, que había reducido la deuda del plan de saneamiento fiscal y financiero de 5.000 a 3.000 millones. Si el gobierno le paga lo de los migrantes, que es 2.700, y nosotros 600 que lo vemos, salía del plan de saneamiento fiscal y financiero. Si no se hacía nada, no pagaba el gobierno, que es el mayor deudor del hospital, pues salía en noviembre. O sea que iba muy bien administrado el hospital. Ah, que tiene goteras, pues por eso nosotros estamos proponiendo construir un nuevo hospital, hacerle mantenimiento a ese hospital. Ahora, la responsabilidad del gobierno nacional, que tomó ese hospital, nosotros teníamos listos los estudios y diseños para hacer un hospital de tercer nivel, como yo se lo prometí a Barranca Bermeja. Segundo, lo íbamos a sacar del plan de saneamiento fiscal y financiero, o sea, un hospital viable. Un hospital que recaudaba 1.400 millones estaba recaudando más de 2.000 millones, o sea que ya era viable. Y si le construíamos lo que nosotros le íbamos a hacer, pues se iba a lograr. Pero si la intervención es para mejorar, y vamos a hacer el hospital de tercer nivel, porque ahora es la responsabilidad del gobierno nacional, y lo vamos a sacar de ese plan de riesgo financiero y fiscal, pues bienvenido, yo estoy para apoyar. Pero no he recibido ni que era una llamada del interventor. Eso es grave. Eso es grave, ¿por qué? Porque soy el gobernador de Santander. Gracias.